pues hola qué tal a todos nuevamente aquí con un vídeo en el cual voy a hablar un poquito de lo que sucedió en méxico este fin de semana para ser precisos del cambio de horario que ya no se va a realizar el día 2 de abril que es bueno se realizó pero no se realizó entonces es una cosa aquí rara se supone que como fundamento legal pues tenemos a nuestro a nuestro gobierno que propuso pues eliminar la zona horaria en el horario de verano que es adelantar una hora más el reloj en este caso pues se omitió y en sistemas informáticos pues lo que causó fue que no se adelantaran estos sistemas pero no es una cuestión fácil ya que administrativamente en sistemas operativos sobre todo y en otros que ahorita les voy a comentar el por qué pues resulta que se tiene de esta manera para realizar trabajos con respecto a este tipo de mitigación vamos a llamarlo así porque en los sistemas operativos se tuvo que realizar este tipo de actualización en un paquete llamado tz data bueno si ustedes y no por recomendar y todo eso pero si se lo también se lo recomiendo sigan ahí al linuxero agrio ahí les voy a dejar su canal resulta que él pues no sé si nos ha mentido no ahorita lo vamos a comprobar porque pues este ocurrió muchísimas cosas ese día inclusive pues a mí me tocó responder correos estar con clientes y todo eso porque no se reflejaba el horario de verano pero como linuxero agrio dijo que con cierta actualización podríamos mitigar red hat también lo mencionó y posteo en sus blog oficiales obviamente los que tienen suscripción este tipo de soluciones no se supone que el parche del archivo tz data nos proporciona esa mitigación tz data es un paquete que de hecho la t y la z se llama time zone es del acrónimo de time zone o zona horaria la cual contiene todas las configuraciones de todos los países o ciudades importantes de un país para reflejar la hora actual entonces pues este paquete lo que hace es precisamente hacer esa mitigación si como ustedes lo saben o quizá no aquí se los voy a poner hay una para méxico este tenemos este dos formas diferentes aquí tenemos una conversión aquí la voy a poner en grande porque quiero que entendamos lo siguiente para nuestros servidores o nuestros sistemas operativos en este caso deberíamos de tener y no es forzoso ahorita les voy a comentar por qué pero en todos los sistemas operativos en este caso de red hat cento suce ubuntu que son los más comerciales obviamente sin dejar a un lado a centos que es también bueno se utiliza mucho para servidores que es lo que he visto y debian no como segundo plano entonces esta mitigación pues se hizo a través de un paquete pero vamos a entender primero esto la hora cst y cdt la hora cst es la hora del centro en este caso de un país en nuestro caso en méxico la hora central a la actualidad son las 10 30 si y el cdt se le conoce así central daylight time si que significa esto que bueno el day light es la la traducción por así decirlo de horario de verano si es decir una hora más aquí vemos precisamente que la hora actual son las 10 30 y la de daylight o la de verano serían las 11 30 en este momento serían las 11 30 de la mañana aquí en méxico y pues lo que a lo que hizo este paquete el famoso tz data que ahí nos recomendaba linux 0 agrio pues era precisamente hacer esta mitigación si desde cuando existe este paquete para realizar esta mitigación existe aproximadamente desde noviembre si inclusive se han trabajado reversiones que ahorita vamos a ver las cuales pues ya nos indican qué versión es lo que tenemos ahora vamos a nuestro tema aquí tengo tanto red hat 7 como red hat 8 sí qué es lo que vamos a ver aquí pues precisamente vamos a ver pues un poquito de diferencia de los dos vamos a comprobar qué zona horaria tenemos si es cst que es la que deberíamos de tener aquí en méxico y la cdt bueno como lo que lo podemos comprobar si nosotros hacemos un date aquí nos podemos dar cuenta luego luego no nos dice el día el mes bueno él el nombre del día no en este caso es estos no sé cómo se pronunciar jueves abril 6 las 10 33 el tipo de hora s st y el año no y aquí tenemos en red hat 8 lo mismo pero con cdt inclusive yo creo que lo voy a hacer más grande para que ustedes lo alcancen a apreciar correctamente y pues aquí hay muchas diferencias inclusive aquí nos dan la pauta en que red hat 7 está en lo correcto y red hat 8 pues no no es la hora de hecho pues aquí lo vemos no son las 10 34 a ver si se alcanza a ver mi reloj entonces pues esto va a la hora correcta vale cómo podemos comprobar si ustedes no lo han hecho y les ha costado ese trabajo de saber si tienen el parche o no bueno aquí en red hat es muy fácil de comprobarlo ponen rpm-qa tz data a nada más un dato ahí esté igual tz data java que es el que acabo de poner también es un aplicativo y aquí me equivoqué es tz data java se utiliza para muchos aplicativos relacionados con java sobre todo en red hat o este oracle linux se utiliza muchísimo porque hay hay aplicaciones relacionadas con java lo cual de hecho el paquete de tz data java pesa menos porque porque tiene relación con el paquete principal que es tz data donde toma precisamente la lista de los países que tienen la configuración de las fechas horas y está adelantado si está atrasado todo eso sí porque algunos países pues también tienen esa opción de horario de verano no entonces bueno si nosotros lo comprobamos vamos a ver que aquí precisamente nuestro red hat 7 de hecho lo voy a hacer un poquito más grande red hat 7 tiene ese parche el parche principal es el 20 22 g si ustedes tienen este paquete de el 20 22 g está la versión 1 la 2 y hay más si ahorita vamos a ver por qué entonces este hay más reversiones pero superior a este paquete o igual ya significa que mitigamos la zona horaria es por eso que aquí nos da la hora correcta en nuestro sistema si aquí tenemos en red hat 8 que tenemos la 20 21 a de hecho este red hat no lo he actualizado obviamente es de pruebas entonces pues aquí nos damos cuenta que no tenemos ese parche sale qué pasa si tú no hiciste este parche o aplicaste este parche o esta actualización pues lo que va a suceder es que a la hora de hacerlo si en este momento dice te dicen en la empresa o ya sabes que es que me está marcando mis logs o el sistema en mi base de datos una hora más y no puede ser esto cosa que me sucedió todo el fin de semana pues lo puedes mitigar no hay que cambiar la zona horaria no hay que cambiarla manualmente de hecho no te lo recomiendo porque si tú tú tienes la sincronización que en muchas empresas no se hace verdad o no lo hacen por seguridad aunque sean fuentes confiables no configuran algún servidor ntp si ya sea con ntpd o con chrónic que son los los demonios o los programas en segundo plano que actualizan la fecha y hora desde un servidor ntp si entonces vamos a ver en este caso por ejemplo si nosotros damos un time un time date cdl pues vamos a ver también información si aquí por qué desplegamos esto porque también necesitamos ver que nuestra zona horaria esté en méxico porque porque mucha en muchas ocasiones instalamos red hat viene por defecto que se instalan con la zona horaria de américa nueva york si entonces pues son diferentes zonas y diferentes horas sale entonces para méxico inclusive para el sector bancario para el sector gubernamental pues esto es muy importante y fue lo que me sucedió a ver habría que comprobar junto con el cliente que pues si estaba configurada esta esta zona horaria y que estuviera el país de méxico y todo eso para hacer validaciones porque qué pasa si tú ibas a un banco y sacabas dinero te iba a decir que lo sacaste no sé a las cuatro de la tarde cuando en realidad eran las tres de la tarde entonces en su registro si llega a haber algún reclamo de ese cliente de que oye pues es que yo saqué dinero esta hora pero no me lo quiso sacar porque me marcó error o si me lo dio pero me dio menos por la hora no sé cuestiones de ese tipo pues se puede hacer este tipo de reclamaciones y cuando van con el área de sistemas y todo esto pues resulta que hay una discrepancia de una hora entonces hay que tener muchísimo cuidado con esta parte si ustedes ven aquí la y si ustedes investigan un poco de la zona horaria en méxico que de hecho vamos a ver este aquí vamos a poner hora hora méxico vamos a visitar la fuente oficial que en este caso es la del cenam el cenam pues es este una un sitio donde nos da la hora oficial de méxico si inclusive aquí pues nos da un mapa con todas las referencias de los que entraron a la zona horaria no todos si hubo excepciones pero aquí vamos a ver todo eso no entonces la la hora utc del tiempo universal coordinado pues ahorita son las 16 39 pero para méxico si ustedes notan aquí hay una hay una zona que se llama utc-6 aquí lo que nos importa es ese menos 6 si ustedes lo notan aquí aparece las menos 600 horas que serían las menos 6 horas pero bueno esto transformado en horas militares no como se le conoce esta sería la hora correcta inclusive pues aquí lo podemos notar nosotros podemos cambiar también y de hecho yo en muchas ocasiones lo hago con bases de datos o con algunos sistemas operativos ahorita ya no mucho pero lo correcto debería de ser cst sin embargo también se puede hacer con utc si el utc es la se supone que la zona horaria estándar que a partir del meridiano de kerenwich menos 6 si toma la hora en el centro de méxico sale bueno aquí como vemos pues este sin aplicar el parche como ya lo vimos aquí pues no tiene el parche del tz data 2022 g de la versión 1 en adelante no la tiene y pues incumple con la regla aquí pues obviamente es una hora más por lo que le pertenece al sea la 0 500 horas negativas si esto pues nos da la pauta que tenemos que hacer la corrección sale ahora vamos a ver algo muy importante algo que igual voy a ver si me toca aquí si no lo voy a explicar pero vamos a aplicar aquí vamos a a realizar el el cambio a root para que ustedes vean y también que vean que es muy fácil o sea si ustedes hacen un zoom check update perdón ahí le pegué al micrófono lo que voy a hacer ahorita en este momento pues es actualizar los los paquetes el repositorio para ver qué paquetes se pueden actualizar entonces es algo que que no voy a aplicar así en todos no y se los explico rápidamente en lo que carga esto no voy a actualizar todos los paquetes porque no me interesa y en algunas empresas si yo hacía esto me mataban ahora qué implica poner este parche pues bueno no implica ningún reinicio ninguna reconfiguración eso lo voy a dejar entre comillas y no implica este nada más no ningún movimiento violento al sistema operativo por lo cual cuando programamos este tipo de parches a varias instituciones a casi todos los clientes pues notó que bueno más bien no no iba a haber diferencias iba a mitigar y listo sale entonces bueno lo que vamos a hacer aquí vamos a ponerle un un zoom perdón install tz data para que nos instale la actualización de hecho va a instalar la última versión que es la 2023 miren aquí está 2023 entra dentro de nuestra condición sí porque es mayor a la 2022 g entonces le vamos a dar que sí sale ahora esto lo que va a hacer es aplicar el parche ya está completado cambió de la 2021 a a la 2023 c sí se actualizó ahora vamos a comprobar el time date ctl igual lo hubiéramos hecho con date bueno vamos a hacerlo y ahí lo tenemos ¿no? nos da ya la hora actual que son las 0.600 horas negativas con el cambio del cst ¿qué es lo que hizo el parche? pues mitigó la presencia del cdt que es el daylight que es la zona horaria sí o sea más uno y aquí también no bueno se ve reflejado en los dos aquí está el date y ya quedó listo ¿sale? ahora ¿qué problema existe que les dije hace rato entre comillas? pues bueno vamos a ver algo muy importante por si ustedes no lo han notado ¿sí? de hecho pues obviamente no se nota aquí pero por ejemplo me tocó que con un cliente querían ver un log entonces vamos aquí a la parte de los logs vamos aquí a var log y vamos a desplegar el message ¿sí? vamos a ver que aquí este pues dice que son las 12.44 ¿sí? y pues este es un grave problema ¿por qué? porque el sistema nos está tratando de decir que pues estamos en el futuro ¿no? con dos horas en este caso en algunas ocasiones les marca una en otras ocasiones les marca dos como en esta ocasión y sí me ha pasado ¿por qué? desconozco a ciencia cierta por qué se hace esta diferencia de horario bueno vamos a ver voy a desplegar aquí una consola le voy a poner ssh no sé vamos a poner el usuario tal vamos a ponerle aquí la ip para ver que se registra bueno le decimos que sí estoy tratando de hacer una conexión para registrar simplemente este algo en este log ¿sí? entonces pues bueno no tenemos éxito con la contraseña vamos a darle una segunda nótese que son las 10.45 vamos a revisar el log y tenemos que son las 12.45 de hecho aquí no se está reflejando lo del ssh me imagino que ya se va al otro log de out vamos a ver no, no lo tengo secure aquí está ¿sí? si ustedes llegan a apreciar aquí pues tengo las conexiones de ssh de un usuario ahí que puse pero me marca que son las 12.45 cuando yo en realidad lo hice a las 10.45 esto es un pequeño pues error de actualización podría ser o no ¿por qué? porque pues se está marcando lo correcto se está quedando en caché como debería de quedarla ahora ahora para mitigar eso pues nada más hacemos un sistema ctl restart restart sí restart es que a veces me equivoco y le vamos a poner rsyslog rsyslog es el software que controla el log entonces lo aplicamos y ya en teoría ya quedó vamos a hacer otro intento aquí fallido de de contraseña de nuestro ssh bueno ya nos sacó ya nos dijo que pues no y cuando veamos nuevamente el log ya ahora nos va a marcar las 10.45 ¿vieron? aquí teníamos el marcado todavía con la hora incorrecta y aquí nuevamente con la hora correcta ¿sí? esto es un detalle no es que Linux 0 Agro esté mal o sea nada más es como para rectificar a estas fechas ¿por qué cuatro días después? porque aparte de que no tenía tiempo me ha sucedido esto y quería recabar más información ahora ¿por qué se los comento hasta ahorita? porque también en bases de datos si ustedes tienen MaríaDB Oracle ¿cuál más estaba? MongoDB que son los que se manejan acá en la empresa con varias instituciones resulta que cuando corría nuevamente de sus aplicaciones y aquí hago énfasis en aplicaciones marca otra hora ¿sí? hay que tener mucho cuidado con esos detalles porque muchos de los administradores de bases de datos y de aplicaciones nos decían el por qué ha cambiado y estaban enojados frustrados porque no se había cambiado con la hora del sistema operativo obviamente pues en mi caso en el caso de de mi equipo pues no podíamos hacer esto nada más así porque sí entonces pues obviamente una manera de comprobar que pues todo estaba correcto pues era mostrando esta captura ¿sí? esta captura pues nos llega a comprobar que el sistema operativo sí ya tiene aplicado el parche ah bueno también junto con esto con lo del RPM menos QA TZ data no me acuerdo si tengo TZ data Java pero creo que no entonces pues bueno lo comprobábamos y y ya estaba ¿no? TZ data 22 2022G y el 2023C obviamente pues como este superior pues está dentro del rango porque me parece que hay un 2023A que logré ver poco en varias actualizaciones pero el chiste es de que ya se comprobaba entonces esto me daba la pauta a que el sistema operativo ya estaba funcionando con este tipo de servicios ¿sí? entonces estaba la hora correcta y todo la aplicación en este caso a mí no me interesa a menos que yo fuera administrador de las aplicaciones como la base de datos el muy famoso WebLogic etcétera entre otros este debería de hacerlo ahora ¿por qué no toman la hora del sistema operativo? pues bueno eso es configuración de cada aplicación inclusive por ejemplo si tú estás utilizando PHP y no pones que tome la hora del sistema operativo o que tome también existe lo que es el TZ bueno el time zone que se pone en una variable de la configuración de PHP pues no va a tomar esa fechillera del sistema operativo obviamente las aplicaciones no tienen parches para esto así de rápido ¿no? se guían más por la fechillera del sistema operativo y también puede ser varias zonas porque puede ser que aunque varios servidores estén aquí en la zona centro quizá hay uno aislado para la zona norte como ustedes lo vieron en el mapa donde se aplica solamente y exclusivamente una hora más o una hora menos dependiendo de la zona pero en este caso sería una hora más y así ¿no? entonces eso era lo que quería comentar obviamente Linuxero Agro pues ahí nos explicó obviamente con pincitas cómo funciona esto en su video cómo funciona esto de la zona horaria y aquí nada más yo venía a recalcar precisamente estos detalles por qué estaban esos errores y cómo lo podía solucionar porque inclusive a mí me tocó que según esto ya habíamos parchado varios servidores pero en uno notamos que no entonces pues rápido subíamos el archivo o lo jalábamos de los repositorios y este el problema se hacía perdón la actualización se hacía prácticamente rápido como lo vimos aquí con Red Hat 8 entonces prácticamente pues como ustedes vieron se mitiga de manera rápida no hay que poner algún reinicio ni activar algún tipo de configuración en el sistema para que tome otros datos se supone que esta variable está ahí si está activa y pues no no debe cambiar ni modificar nada entonces espero que este video les sirva que les sea de ayuda todavía están a tiempo para rectificar si sus servidores están o no a la hora es muy importante por qué porque como ya lo vieron un registro de log lo puede dar mal inclusive por ejemplo si ustedes dicen bueno es que yo voy a sacar el log para ver quién se trató de autenticar o qué servidor marcó error si ustedes llegan a hacer eso y a lo mejor se equivocaron pero acá el log se lo marca dos horas después pues aguas ahí tienen un problema para empatar la información esto como se pudiera solucionar en los logs pues de igual manera reiniciando todo el servidor pero no creo que sea lo más conveniente en la empresa donde estén porque pues en muchas ocasiones son servidores productivos y aunque sean servidores de desarrollo muchas veces no lo reinician así porque sí entonces tengan mucho cuidado con esta información espero que les sirva no es como para justificarse de que el sistema operativo ya está y hazle como tú quieras en tu aplicación no simplemente nada más es para darnos cuenta de que si está el servidor a la hora actual que si está cumpliendo con esas reglas y que sería la aplicación la que habría que fijarse cómo está configurada para que tome la hora del sistema en muchas ocasiones o lo que yo noté es que Oracle lo tenían tenían que aplicar una configuración y tenían que reiniciar la base de datos pero en Oracle es muy difícil reiniciar porque en ocasiones toma horas en MariaDB también en MySQL también por lo menos en MariaDB y MySQL como no tenían muchos datos tardaba unos 30 minutos en reiniciar dar de baja matar todos los procesos que ya no hubiera ligaduras para poderlo hacer de manera correcta que eso en un video después se los explico pero así es como funciona espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente video